Hola, espero que todos se encuentren bien. Este va a ser video número 6. Voy a estar instalando las canastas con flores que van en la padera en la casita de las gallinas. Y les estoy haciendo una serie de video, no los quiero hacer muy largos para que los miren todos, ¿verdad? Empezamos a transformar... Hola James. Y ya empezamos a transformar nuestra casita de las gallinas para que se mire mucho más bonita. Y al último de este video les voy a enseñar qué es lo que estamos haciendo. Es una sorpresa. Ok, so déjenles enseño las flores. Aquí tenemos las canastas. ¿Qué les voy a decir? Que las tuve que pintar porque estaban un poquito maltratadas. Y usé esta pintura negra. Quedaron como nuevas. Miren. Y luego esta la pinté. Y miren cómo quedó marcado aquí en el pedazo de tela que uso para pintar. Y luego también les vamos a estar cambiando lo que es la fibra de coco. ¿Verdad? Porque la que tenían ya estaba muy maltratada. Y luego aquí está Luke. Hola Luke. Hola, mi. Hola, papá. Y claro, aquí tenemos nuestras lindas flores. Miren. Todos estos colores hermosos. Aquí tengo lo que son las petunias. Miren esta blanca que tiene los colores aquí adentro. Estas rosas. Y luego aquí tenemos estas blancas que no tienen colores. Y luego aquí tenemos estas moradas. Y estas son las bacopas. Bacopas que estas son como cascada. Caen muy bonitas y se miran muy bonitas el macetas. Y luego aquí tengo lo que son estas lilis. Miren qué hermosas. Si ustedes se fijan, estas de aquí todavía no están abiertas. Y aquí están las otras lilis. Pero miren el color. Los detalles de la flor. Lo que es la naturaleza. Y luego aquí tengo lo que son estas violas amarillas. Y estas de diferentes colores. Y esta de aquí, que es una de mis favoritas. Que cuando yo miro algo en la tienda que se mira muy, pero muy único. Yo siempre lo tengo que comparar. Y miren qué hermosa. Lo que más me gusta de esta planta es de que es resistente para los venados. Esta planta se llama astible. Atrae a lo que son a las abejas, a las chuparrosas, a todos los bichitos que queremos tener en el jardín. Y luego ustedes se fijan lo que son sus hojas verdes. Hermosa. Y ahorita ya que estamos aquí, vamos a estar también adornando esta canasta que tengo aquí. A un ladito de la banca, ¿verdad? Que les voy a decir que no he cambiado esta maceta. Me quería esperar hasta que no cambiara las canastas de la casita de las gallinas. Aquí tengo lo que es mi sustrato. Y luego aquí tengo mi sistema de regamiento. Porque a todo le voy a estar poniendo goteros para que se rieguen ellas solitas. Ahora lo que voy a hacer es que les voy a dar una recorrida de la casita de las gallinas. Para que miren ustedes cómo está quedando. Y si ustedes no han mirado los videos, el 1, 2, 3, 4. Este es video número 6. Los invito a que los miren. Ahí les voy a poner todos los links para que no más les hagan clic. Y para que ustedes miren la transformación de la casita de las gallinas. Aquí estamos enfrente de las casitas de las gallinas. Y ustedes se fijan lo que es la cerca pequeña que pusimos cada día. Me gusta más, ¿verdad? Y luego vamos a mirar adentro qué es lo que está pasando. Lo más lindo de adentro, les voy a decir, son estas cositas. Miren. Hola, Cuca. ¿Cuántos huevitos tienes allí, mamá? Hola, mamá. Que les voy a decir que tener gallinitas es lo máximo, ¿verdad? Todas las mañanas vengo, me dan un huevito y nos están alimentando. ¿Verdad? Yo a ellas las protejo como si fueran mis bebés. Me acuerdo cuando las ratas empezaron a atacar mis gallinas. Yo hice un video y les explico cómo ustedes pueden proteger su gallinero. Háganlo desde el principio bien. Porque si no, va a haber una matanza, ¿verdad? Que proteger a estas gallinitas hermosas, ¿verdad? Ellas no se pueden proteger de esos animales que pueden entrar al gallinero. So, vamos a continuar. So, aquí en esta padear vamos a poner la canasta de la flor. Aquí va a ir la otra canasta, aquí en esta ventana. Va a colgar con sus flores muy bonitas. Y si ustedes se fijan, este pinito que tengo aquí, que yo lo traté de salvar. Le puse, le he estado poniendo tanto amor, agua, fertilizante. Y yo pienso que no, que no va a resucitar. El vecino cortó este pinito. Y yo lo que dije es salvar, pero parece que no, no le está yendo muy bien. Aquí este look nos está acompañando. Hola, look. Y si ustedes se fijan, aquí tengo lo que son estas lilies blancas. Que muy bonitas flores. Y luego aquí tengo lo que son los espárragos, la planta de los espárragos. Es muy, pero muy bonita esta planta. Que ya para el próximo año ya no los vamos a poder comer. Porque no se les olvide que los espárragos uno no se los tiene que comer hasta el tercer año. Y ya aquí tenemos lo que son papas. Que en esta cama de cultivo, este año yo no planté papas. Pero me imagino que cuando coseché el año pasado, las papas quedaron aquí poquitas. Aquí volvieron a crecer. Y luego esta planta de aquí que está creciendo. Que se va a empezar a enredar en todo el corral de las gallinitas. Es una planta que se llama, que es jazmín. Que miren que bonita está. La puse bien pequeñita. Y luego aquí estas calabacitas que tengo aquí. Que ellas se auto plantaron también. Aquí quedó semilla y miren sus flores que hermosas. No más las he estado regando, fertilizando. So esta fue una pequeña recorrida de la casita de las gallinas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a arreglar nuestro sistema de regamiento. Y déjenles muestro esto. Aquí ya tengo lo que es la manguera principal. Y de aquí lo único que vamos a hacer es que vamos a ponerle otra manguerita de esta forma. Porque esta manguerita corre para la canasta de la que vamos a colgar ahí. Esto déjenles muestro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner otra para la canasta que va a ir aquí. Ok, les voy a decir. Aquí ya estoy en la primera ventana. Solo que voy a estar haciendo, voy a estarlas poniendo. Una vez que ya estén establecidas, que ya tengan su sistema de regamiento y tengan la fibra de coco. Aquí es donde voy a plantar las flores. ¿Verdad? Porque es muy difícil plantar las flores en la mesa. Es mejor que aquí mismo donde van a ir. Hay que plantarlas aquí porque es mucho más fácil. Ok, y James me va a estar ayudando a poner los tornillos adentro porque aquí se ocupan dos personas. ¿Quién dice? Me vas a ayudar, James. ¿Con qué me va a pagar? Te voy a hacer un sándwich. Oh, medio interesante, pero ni tanto. Ok, una ensalada del jardín. Peor. Te voy a hacer un sándwich. Ok, so miren qué bonitas se miran las canastas. Les voy a decir, me adelanté un poquito. Les puse ya su sustrato. Ya las tengo listas para sus flores. Y nomás les quería enseñar el sistema de regamiento. Aquí tengo sus goteros ya. Ya está listo. Algo de aquí que voy a hacer, que probablemente lo pinte este cable de aquí. Lo pinte el color de la casita de las gallinas. O voy a poner unas engrapadoras para que quede pegado allí. Este de aquí es lo mismo. Y si ustedes se fijan, el cable del sistema de regamiento no se mira porque lo tapé con los pedajitos de madera. Y este tiene tres goteros. Ok, si ustedes se fijan, aquí puse mis flores a un ladito de las canastas porque es mucho más fácil plantarlas aquí. Ok, so lo que voy a estar haciendo, voy a estarlas plantando y después les voy a enseñar la gran final. Y si ustedes se fijan, esas abejitas, míralas. Andan encantadas. Wow. Ya terminamos de arreglar nuestras macetas. Pero les voy a decir, se me olvidó algo. Y siempre, siempre pongo lo que es mi gotero primero. Y ya esta vez estaba tan emocionada en poner flores que se me olvidó a poner el gotero. Pero lo que voy a hacer, que es súper fácil de hacerlo porque lo dejo súper ancho. Chase me va a ayudar por allá. Y luego, déjenles digo qué fue lo que puse aquí. So esta, la astible. So esta es una planta pereño. Eso significa que ya cuando se acabe la estación, ahorita de todo el verano, después ya más o menos como en el invierno la voy a sacar y la voy a poner en otra sección del jardín. Y luego, aquí pusimos las lilies. Y yo pienso que da una combinación muy bonita con lo blanco y con el color de las lilies anaranjado. Y luego esta de aquí, forgive me not, olvídame o no. Y le puse todo alrededor lo que fueron las petunias. Y ustedes se fijan, aquí le puse lo que es unas lucitas, lo que viene siendo de las violas. Yo pienso que se mira muy bonito, ¿verdad? Porque les voy a decir que ya estaba un poquito cansada de mirar el pinito. Este pinito se va a ir a otra sección de aquí del jardín. Y estas son las flores que me quedaron. Todavía tengo dos canastas que tengo que plantar que van en el frente de la casa. So voy a estar usando esas allá. Ahora vamos a mirar las de las cajitas de las gallinas, las canastas. Y yo sé que ahorita no se miran tan bonitas, pero en una semana se van a mirar muy bonitas, ¿verdad? Porque están recién plantadas. Aquí tenemos una combinación de diferentes colores claros, blancas, amarillas y lo que son rositas y lo que tenemos las violas. Estas de aquí, las petunias, voy a colgar un poquito, ¿verdad? No quiero nada que tape lo que es la flor de aquí de la canastita porque yo pienso que se mira muy bonita. Ahora déjenos llevarlo para acá. Esta me encanta, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, esta, la blanca, la bacoa, esta va a colgar, se va a mirar muy bonita. No, no, no me importa que vaya a tapar el diseño de la canasta, se va a mirar hermosa. Y aquí tengo lo que son las petunias, las violas y yo pienso que se miran muy bonitos los colores. Y otra cosa, antes de que se me olvide, es importante que la rieguemos más o menos como dos veces por semana. Yo tengo el sistema de regamiento aquí, eso yo no me tengo que preocupar. Y fertilizarlas, les voy a decir que ahorita yo no las voy a fertilizar, pero en dos semanas yo las voy a estar fertilizando. Cualquier fertilizante para flores es importante de que ustedes las alimenten, porque si ustedes se fijan, las plantitas ahorita aquí no tienen lo que es otra fuente para agarrar su energía. Todo lo que uno les está poniendo, fertilizante, es lo único que ellas tienen, ¿verdad? Que cuidarlas como si fueran nuestros bebés. Pero les voy a enseñar qué es lo que James está haciendo, porque les voy a decir que James es mi carpintero y me está ayudando a hacer algo maravilloso. Eso déjenles enseño y vamos a regar nuestras plantitas. Ok, les voy a decir, estoy súper feliz porque ya terminé otro proyecto aquí en la casa. ¿Verdad? Los días aquí han estado calurosos. Hoy está calientito, pero ayer estuvo siendo mucho viento. ¿Verdad? So, déjenles enseño qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está haciendo James. James. Oh, Dios mío. James, ¿qué andas haciendo ahí James? ¿O qué estás haciendo? Visiolando. ¿Visiolando? ¿Qué significa eso? Visiolando. Visiolando. ¿Qué es eso? Estoy visiolando lo que voy a hacer aquí. Oh. Lo que es un camino. Te estás imaginando. Dormido ahí. Bueno. Un poquito dormido. Bueno, este va a ser el siguiente video. Estamos trabajando en él. Estamos haciendo un camino de madera aquí enfrente de la casa. Nosotros con los caminos de madera estamos enamorados. Caminos en la vida. Caminos de la vida, James. Y luego, James, mirenlo. Chao. Que pongan deditos para arriba. Y hombres, hasta luego. Que pongan deditos para arriba.